En los terrenos de la antigua Dátil y Limón, posteriormente llamado San Cosme, don Joaquín García Quinerés, quien le diera el nombre definitivo a esta vasta colonia, donó unos terrenos para hacer una plaza cívica y un gran parque. Donación ocurrida en el año de 1906. Dátil y Limón era una quinta muy linda que servía para los capitanes generales. Empezaba, hemos hablado mucho de ella, ¿no? Ahí por donde está la estatua al maestro, quizá un poco antes. De hecho, ahí la familia Rodríguez, que luego fue dueña de parte de todos los terrenos de la García Ginerés, si no me equivoco, don General Rodríguez. Pero la familia Rodríguez tenía los terrenos ahí, donde está el doctor Laviada, se casó con una señora Rodríguez, al lado el licenciado Charles Goff. Luego está la casa que era de la Esperanza Peón, de Rodríguez, que fue de Manolo, Rodríguez, Peón. Y en la esquina de Villa Alicia, que fue de Jorge, pero creo que tenían una hija, Alicia, ¿no? Pues todavía tenían terrenos por allá. Bueno, ellos, el señor Rodríguez hizo la estatua al maestro, ¿no? Bueno, en el cuatrieño de 1930, el 34, se intentó levantar, fíjense ustedes en este detalle, un monumento a Carrillo Puerto, a Felipe Carrillo Puerto. Pero se desechó el proyecto porque se pretendó unir la Avenida Colón, trazada en tiempos de Salvador Alvarado, con la Avenida Itzaes. O sea, la Avenida Colón se trazó en tiempos de Salvador Alvarado y era muy importante, fue muy importante. Salvador Alvarado es un hombre misionario y además oía. ¿Por qué era muy importante? Porque todo lo que estaba del otro lado, bueno, o sea, el reparto de Dolores Patrón, que se hizo después, esa parte de la García Ginerés, etcétera, etcétera, ya podía unirse, cruzar más, desbordarse precisamente por donde estaba el estado de Salvador Alvarado, la escala Martín, la rodada de Yucatán, y también conectaba con el Paseo Montejo. Porque llegaba hasta Justo Sierra, hasta el estrato de Justo Sierra, que era el final. ¿Fue el final del Paseo Montejo o fue el final del Paseo Montejo? Entonces, dijeron, bueno, no podemos levantar esto a Carrillo Puerto. ¿Por qué? Porque hay que abrir aquí y conectar a la Avenida Itzaes. En las inmediaciones de este terreno, que fue el que donó Don Joaquín, se encontraba la aguada de San Cosme, famosísima. Era un cenote con boca al aire, como se dice. Yo creo, ¿no? Supongo que era un cenote, no sería agua estancada, ¿no? Hay varios, ¿no? Ha habido muchos. Bueno, estamos sobre un enorme cenote en Yucatán, en Mérida, no nos engañemos, ¿no? Que era una suerte de cenote con boca al aire libre. Si bien el parque fue construido en los tiempos del gobernador Ernesto Averro Torres, del 42 al 46, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque del 42 al 46 vivimos una época de esplendor, digámoslo así, porque el Enequén se vendió muy bien en el mundo por la segunda galvanía. Somos la solución térmica y enlaminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado, selma muro y techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100% lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles, así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas havaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Entonces, la pretensión magnífica de este parque, con sus cuatro manzanas enormes, preciosa, pues muéstrala, es un testimonio de la época. Acuérdense que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, como dijo Octavio Paz. Sin embargo, el parque se inauguró hasta el 16 de septiembre de 1945. Las dimensiones del parque muestran el momento maravilloso que se ve. Bueno, que vivía el estado, pero bueno, nada más una capa porque realmente el dinero pues no llegaba a las clases populares. Pero bueno, sí hubo una mejoría. El parque cuenta con cuatro secciones, podemos decir que con cuatro manzanas, en una estrada legendaria concha acústica, que es un trato al aire libre, precioso, que es todo un emblema en la ciudad. Qué lástima que no se use más. Se debería usar. En otras, por ejemplo, la sinfónica debería tocar allá, de tarde en tarde, y que el público vaya. En otras se levanta una biblioteca. A mí siempre me ha gustado esta biblioteca. Siempre me ha gustado. Es una choza maya, es muy chica la biblioteca, 14 por 10 metros. Tiene alrededor unos jardines. Pero a mí siempre me ha gustado porque, bueno, puede ser que yo no pida un libro ahí. Pero yo puedo llevar un libro y en las sillas, en las bancas de piedra, sentarme a leerlo. Es muy grato. Hemos hecho eventos ahí, los cronistas de la ciudad, en la noche, y es muy bonito. Es una cosa muy bonita, ¿no? Porque el parque es precioso, ¿no? En otras está la imponente fuente maya con las cabezas de las serpientes y todo eso. Todo el estilo es art décon. Es maya art décon. En todas las secciones del parque se encuentran unas estelas con los nombres de los países de América. Y en alguna ocasión inclusive tuvieron banderas, pero yo creo que se las agandallaba alguien. Entonces dejaron de poner las banderas de los países. Yo ahora lo veo más iluminado. El otro día estuve. Lo veo más iluminado porque estaba medio oscuro. Lo veo con más vida. Me gustaría muchísimo que hubiera actividades, más actividades ahí. Había un parque infantil que se llamaba Felipe Carrillo Puerto. Una época fue también creo que guardería. Que tuviera más vida, ¿no? Los domingos sí la tienen, ¿no? Está, preside, digamos así, es el centro de una de las escuelas más lindas de la ciudad, la García Ginerés. Qué calles, alrededor. Bueno, qué arquitectura, si usted me permite decirlo. Es un museo porque uno puede encontrar todo ahí. Bueno, a lo mejor a principios del siglo, hasta nuestros días, ¿no? Bueno, yo diría hasta el funcionalismo. Es muy hermoso. La García Ginerés y el Parque de las Américas es uno de los grandes sitios de la ciudad de Mérida. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. El próximo, a lo mejor, si le guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!